¡Hola! Yo soy Michelle, por si no me conocéis y caíste en este canal por casualidad y el día de hoy estoy muy emocionada porque como ven, estoy en mi alberqueta. Bueno, para los que me siguen en Instagram saben que estamos cuidando una casa por unos cuantos días mientras los dueños están de vacaciones. Como ven, se me cayeron dos uñas y yo sé que les fastidia cuando no traigo las uñas arregladas, pero se me cayeron el día de ayer grabando otro video en la alberca, pero bueno, ya me las voy a arreglar, solo quería decir eso antes de empezar el video y como ya vieron en el Twitter del video, el video de hoy, ya dije mucho video, 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 se trata de responder 100 preguntas en 5 minutos, no me taggeo nadie tristemente, pero antes de empezar quiero taggear a mis amigas de YouTube, Majoyana, Ale Ríos, Rebeca Mendiola y Oye Kennedy, las 4, bueno 5 porque Majoyana son 2, están taggeadas para responder 100 preguntas en 5 minutos y bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar y solo puedo responder con sí o no. ¿Cómo te llamas? Sí, disculpen si escucha el agua, pero pues es que de aquí cae allá. En 3, 2, 1. Ay, no se trago. No, Grecia, dale. Empezamos otra vez, tranquila, es que no sé cómo. Ok, ahora sí. Ahora sí vamos a empezar. 3, 2, 1. ¿Te gustan los vestidos? Sí. ¿Rápido? ¿Tienes novio? No. ¿Te harías un tatuaje? Sí. ¿Te gustaría grabar algo con el casas? Sí. ¿Rápido y fuerte? Amos tus seguidores? Sí. ¿Te ha gustado una mujer? No. ¿Amas a tu hermana? Sí. ¿Saldró en el video? Sí. ¿Te gustaría ser un hombre por un día? Eh, sí. Si pudieras retroceder en el tiempo, decidirías no ser youtuber? No. ¿Cuánto pesas? Eh, sí. Sí. ¿Te sientes emocionada por tu entrada a la uni? Sí. ¿Te harías una perforación en el ombligo? No. ¿Adoptarías a un niño o niño? Sí. ¿Te harías un piercing? Sí. ¿Has tenido novio? Sí. Me hicieron mucho esa pregunta. ¿Para cuándo el rol? No. Sí. ¡Rápido! ¿Te harías una perforación en el ombligo? Sí. ¿Te harías una perforación? Sí. ¿Es que la pusieron? ¿Me amas? Sí. ¿Estás saliendo con alguien? No. ¿Dejarías YouTube? No. ¿Odias a alguien de YouTube? No. ¿Harías una gira? Sí. ¡Rápido! ¿Tienes factor favorito? Sí. ¿Te has fracturado un hueso? No. ¿Tocas algún instrumento? Sí. ¿Tienes algún quedante? No. ¿Traes onda con alguien? No. ¿Te baña? No. ¿Te consideras famosa? No. ¿Te operarías alguna parte de tu cuerpo? Sí. ¡Ándale! ¿Te gusta regresar a clases? Sí. ¿Te gustaría ser de familia dinerada? Ay, sí. ¿Te vivirías en otro país? Sí. ¿Te has caído alguna vez de la cama? Ay, sí. ¿Te vendrás a Costa Rica alguna vez? Sí. ¿Ves la Rosa de Guadalupe? No. ¿Has tomado? Bueno. ¿Qué? ¿Has tomado? Eh, sí. Sí. ¿Volverías al pasado? No. ¿Volverías al pasado? Ay, sí. ¿Te preocupa lo que diga la gente? No. ¿Tus papás te apoyan en tu carrera? Sí. ¿Te quieres casar? No. ¿Estás embarazada? No. ¿Qué es de YouTube? Esta pancita es normal. No. ¿Te has hecho pipí en público? Sí. ¿Tomas? No. ¿Les dejarás hablar a tus amigos de Guadalupe? Sí. No te creo, no. ¡Ándale! ¿Tienes alguna bubia? Sí. ¿Ya sabes que vas a estudiar? Sí. Bueno. ¡Ándale! ¿Es tu nombre? Eh, no. ¿Harás una convivencia aquí? Sí. ¿Tienes más de 17 años? No. ¿Te gusta usar lentes? Eh, no. ¿Le temes a la muerte? No. ¿Tienes inseguridades? Sí. ¿Tienes... Toquepopo de pájaro? ¿Qué? Toquepopo de pájaro. ¿Qué? ¿Tienes adoptada? Sí. ¿Te gusta el aguacate? Sí. ¿Te gusta la sandía? Sí. ¿Alguna vez has pensado en dejar YouTube? Sí. ¿El sorteo es 100% real? Sí. ¿Eres romántica? Eh, no. ¿Extrañarás a tu familia? Sí. ¿Andarías con algún fan? Sí. ¿Te han roto el corazón? No. ¿Te gustan las... Ay, dice esto. ¿Te han regalado flores? Sí. ¿Te has puesto peda? No. ¿Crees en el amor a primera vista? No. ¿Te has ahogado en el mar? Sí. ¿Te has ahogado en el alberto? Sí. Si tuvieras que elegir entre tu familia y la universidad, ¿te elegirías? Sí. ¿Tus papás lloraron al saber que te irías a Texas? Sí. ¿Wendy regresará? Ay, no sé, no. Sí. ¿Te pararás la nariz? Te pararías. Sí. ¿Eres tímida? Sí. ¿Alguna vez comiste plastilina? Sí. ¿Perdonarías una infidelidad? No. Infidelidad. ¿Te gusta Stranger Things? Sí. ¿Eres la mejor en tu clase? No. ¿Alguna vez has tomado jabón? ¿Has comido jabón? Sí, y soy bien feo. ¿Te gusta Marvel? Ajá. ¡No! ¡Te tardas mucho! Nos faltaron... ¿Cuántas? No sé. ¡30! Sí, nos faltaron más de 20 y te voy a matar. ¡Crisia! ¿Cuánto nos faltaron? 20. Exactitas. ¿Es en serio? Sí. Es que te tardaste mucho, estabas... No es cierto, que tú ibas a hablar y yo pensé que ibas a hablar. Tú tenías que seguirme. Respondiendo 80 preguntas en 5 minutos. Básicamente no cumplí el reto. Ya me conocen un poquito mejor. Ustedes siempre quieren saber muchísimo de mí, así que aquí están 100 preguntas. Espero que les haya gustado mucho este video. Díganme si ustedes no concordaron o concuerdan conmigo en alguna respuesta. Y bueno, no olvides suscribirse al botoncito que está aquí abajo o si no, puedes darle click por aquí y ve y suscríbete. Pásate por mis videos anteriores si no lo has hecho y no olvides sonreír, amar y respetar. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Ay! Están bien lejos.